Camiones de Mérida contarán con moderno equipo de monitoreo. Tras la reducción de tarifas en tres meses, arrancará la segunda fase de mejoramiento de transporte urbano con la instalación de 1.350 aparatos, informó el titular del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano y Territorial, Aref Karam Expósitos. Explicó que la dependencia a su cargo será la responsable de hacer los cambios que este servicio requiera. En este sentido, apuntó que la tecnología permitirá dar un siguiente paso, ya que se podrá obtener información de cada unidad como trayecto, número de pasajeros, duración y demás datos en tiempo real, cuyos resultados también servirán para entender cuáles son los retos, los costos y la viabilidad de las rutas. El funcionario manifestó que en la actualidad poco se sabe del sistema de transporte urbano, pues aunque no se cuenta con archivos documentales de las rutas y unidades, no se sabe a ciencia cierta sobre su operación debido a que las fallas y las anomalías salen a relucir mediante las denuncias y las inspecciones. Este anuncio se llevó a cabo en su charla Transporte Público en Yucatán, Estrategias de Fortalecimiento, el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial en el marco de la Semana de la Arquitectura de la Universidad Modelo 2019. Notivisión.